Música No, me salvó de pedo, mira Mira eso, se ha caído la construcción, aplasta un montón de gente Yo he parado porque una señora me ha hecho señas, mira vos Mira, boludo Me salvó de pedo, mira eso A 20 metros, me tenía que hacer Casi choco una señora, yo Se viene derrumbando hace un tiempo ya, es difícil Está en malas condiciones ¿Vos lo habías visto requebrajándose o agritándose? Sí, caían pedazos de pared de ladrillos en el negocio de celulares al costado Caían ladrillos ya ¿Vos habías hecho alguna denuncia antes? ¿Habías hecho alguna denuncia? No, gracias Gracias, gracias señor